Bueno, Jefferson, en este momento nos vas a responder una pregunta muy importante que mucha gente se está preguntando aquí en la página de Facebook y es ¿Cómo hiciste el refugio? Bueno, hay muchas personas, esto es de todos los días, varias veces en el día, preguntándome Jefferson, ¿Cómo puedo iniciar yo un albergue? ¿O cómo lo hiciste tú para yo poderlo hacer? Es muy sencillo. Y yo anteriormente he explicado en los videos que están abajo de este video que yo inicié haciendo esto sin un solo centavo. Pero lo hice inteligentemente. Muchos de ustedes si no conocen la historia mía, hace 5 años atrás yo tenía una propiedad, una casa que la tuve que vender y pude adquirir este terreno. Pero yo adquirí ese terreno y no tenía para construir. Así que poco a poco se ahorró dinero y también mediante donación se pudo construir algo. En un principio el terreno no era así. Yo creo que pude mostrarles cómo era. Vengan para acá, vengan para acá. Les voy a mostrar cómo yo había hecho de este material de caña guadúa el cerramiento, porque el cerramiento no era así. Pero la mitad del terreno todavía está acercado así. Aún no hemos hecho limpieza del albergue porque recién llegamos, pero estamos grabando para que ustedes vean. Logré economizar el dinero. No sé si se vea cómo está el cerco por acá. De manera muy, muy económica. Es una manera muy fácil de acercar un terreno para que ellos no se escapen. Y yo dije, bueno, ya tengo el cerramiento. Que no gasté más de mil dólares en aquello. Y luego yo dije, bueno, falta una sombra para ellos. Así que yo dije, ¿por qué no caña guadúa también para hacer la sombra? Y esta es la sombra de ellos. De hecho, este Cade, no sé cómo se llama en el país de ustedes, pero aquí en Ecuador se llama Cade. Este Cade logra dar sombra para ellos y cuando llueve impide que filtre el agua. Entonces es una manera muy económica de hacerlo y muy natural para que ellos estén aquí. Entonces en un principio esto era así. Y es una manera muy fácil de economizar, de economizar. Incluso el piso. Miren el piso. El piso solo está hecho de ladrillos. O sea, yo lo coloqué ladrillo por ladrillo y así hice un camino para que ellos puedan estar no solamente en la tierra, sino por acá. Porque si yo hubiese fundido piso con cemento y con piedra y con todo ese material de construcción y hierro, hubiera gastado mucho dinero. Pero vean, poco a poco se pudo economizar. Ya después, cuando el proyecto fue creciendo y muchas personas se sumaron para poder construir un albergue de verdad, hemos avanzado como lo ven aquí. En esta construcción ya se invierte un poco más de dinero, se ha invertido un poco más de dinero. Pero obviamente la idea es ir mejorando este proyecto. Entonces todos podemos iniciar con algo tan pequeño si logramos pensarlo y hacerlo inteligentemente. Todos lo podemos hacer. Así que pues yo creo que es una manera muy económica de hacerlo. Hazlo, hazlo.